Hola, hoy vamos a hacer un poste delicioso, aprovechando que hay full arándanos o blueberries, como vemos acá. Además, cada día están más bonitas y más grandes. Vamos a hacer un crocante, o sea, un queque crocante de blueberries. Y vamos a poner las nueces adentro de lo que hemos batido, que tiene que tener una forma irregular. Entonces, para empezar a hacer nuestro crocante, primero que nada, vamos a tomar nuestros blueberries y le vamos a poner un poco de harina y vamos a amasarla en las blueberries. ¿Por qué? Porque una vez que le ponemos harina a las blueberries, a la hora que hacemos nuestro queque, están navegando en todo el sentido, no se van todas para abajo. Esto lo vamos a poner en el fondo de nuestro molde en mantequillado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!